Hoy me han pedido que presentara la temática de distintas formulaciones de opioides, que son los medicamentos más importantes en el tratamiento de dolor moderado severo por cáncer. Así que vamos a comentar los beneficios y las indicaciones o desventajas también de cada una de las formulaciones. ¿Cuál es la mejor alternativa para que reciba la medicación? Para que reciba la medicación en forma segura, eficaz y cómoda. Y en estos países, como es la Argentina, también que reciba una medicación con un costo accesible o para la persona si tiene que comprarla o para el sistema de salud si la provee. Para todos médicos, pacientes y comunidad, tal vez el principal consejo es que el dolor puede tratarse y que la gran mayoría de las personas con medicamentos que se toman cómodamente por boca. Y si algo lo impide, existen otras alternativas muy seguras y pasibles de que sean administradas en casa o en los hospitales para garantizar que ese dolor sea aliviado. ¿Reglas serían regulaciones? Sí, cada país tiene sus propias normativas o regulaciones. Aquí los opioides fuertes requieren recetarios especiales para que la gente pueda comprarlos y lamentablemente un tiempo de prescripción que es bastante corto de 10 días. Así que eso actúa a veces como una barrera para que algunos pacientes accedan a los tratamientos. Quisiera seguir estimulando a la gente para que se forme en el tratamiento de dolor como una necesidad muy básica en la medicina y a los pacientes y a la comunidad que sepan que pueden pedir esto y que ninguna enfermedad debe transitarse con un dolor intolerable. Aunque lo produzca, tenemos medios muy eficaces para lograr un alivio importantísimo.